Me imagino que ordenar la agenda para las reuniones, para los ensayos debe ser una cosa de locos. Es difícil, es difícil y nos hemos visto casi todos los días desde ya hace como tres semanas, dos semanas. Cada uno tiene su agenda y estamos haciendo, estamos renunciando mucho también, este mes especialmente. Ahora, resulta que ya empezó a sonar el teléfono y ya nos quieren en Argentina, nos quieren acá, nos quieren allá. Entonces, parece que vamos a tener que renunciar aún más. Es que la unión hace la fuerza, eso es lo que se ha querido. La energía es lo principal, Damaris. Cuando yo los llamé por teléfono fue una situación de, ellos me parecen unos tipazos primero, y me gusta su música. Entonces, junto con River Ore, nos juntamos a desarrollar esta, bueno, compuse la canción con Pechito Corazón. River me hizo los arreglos de guitarra andina que están espectaculares. Y a raíz de eso dije, lo voy a dejar ahí hasta seguir cruzándome con ellos. Y me seguí cruzándolos y a mí le dije, vamos. Y a la final les Diosdado dijo, Cusca, y vamos a ponerle proyecto Cusca, y vamos a hacer más que esto. Y empezamos ya a grabar otras canciones también. O sea, Pechito Corazón es una canción que va a estar en tu disco o ya están tratando de hacer un disco. Ya veremos, porque estos chistos locos ya me dijeron, no, ya Pechito Corazón no te pertenece a Cusca. O sea, que lo más probable es que se venga un disco. Se viene, definitivamente se viene. Ya hemos estado grabando, Damaris. Proyecto Cusca, ¿no? Así es, como grupo. Juntos en Quechua. Juntos. Como grupo, así va a ser. Es un grupo, es un grupo de los cuatro. Estamos cayendo en cuenta de que nos llevamos bien. Y estábamos grabando también ya. Y hemos empezado a grabar. Vienes y te vas. Y bueno, ya el otro día empezamos a grabar unas canciones con William y todo fue natural. Sí, sí. El Diosdado también. Ay, yo no quiero verme contigo. Todas las canciones. Eso salió chévere. Cuando le pone el feeling cada uno, Diosdado, con esa fuerza, Pepe con ese feeling y el color que tiene Max, es definitivamente el Vienes y Te Vas se reinventa, ¿no? Claro. Y cuando hacemos voces en Iñachay, pues es una cosa fantástica. Porque queremos, las circunstancias de que existen cuatro voces de distintos colores y podemos encontrar altos a tal punto que podemos darnos esa posibilidad de empezar una canción a coro. Chicos, ¿qué les parece si vamos al escenario y disfrutamos de esta canción que ha sido la culpable un poco de que ustedes decían unirse? Pechito con corazón de Pepe Alba, esta vez interpretado por el proyecto Cusca, William Luna, Max Castro, Pepe Alba y Diosdado Gaitán Castro. Así que vamos al escenario. Adelante, vamos. Vamos. Aplausos. Sueño contigo en mi tierra como en las estrellas que van volando alto, alto. En mi pechito corazón, nada se ha acabado. Limpeo y 주ño conmigo momentos que nunca se fueron o nunca despidieron nuestros recuerdos. Cómo te fuiste corazón, cómo te fuiste de mi amor Si en tus besos tenía mi juramento Y en mi pechito corazón nada se ha acabado En mi pechito corazón, en mi pechito corazón nada se ha acabado Sueño contigo en mi tierra, como estuvieran las estrellas Este pechito corazón, este pechito corazón nunca te he olvidado Sueño contigo en mi tierra, como en las estrellas Cargo conmigo momentos que nunca se irán Sueño contigo en mi tierra, como en las estrellas Cargo conmigo momentos que nunca se irán Sabes decir que tonto soy, sabes decir que tonto soy Pero llevo dibujado tu rostro santo Pero llevo dibujado tu rostro santo Y en mi pechito corazón nada se ha acabado En mi pechito corazón, en mi pechito corazón nada se ha acabado En mi pechito corazón, en mi pechito corazón nada se ha acabado Y nada se ha acabado Y nada se ha acabado Es un regalo hermoso para nuestro público Aquí el proyecto Cusca, que solo fue un mayichi, como diríamos en Ayacucho Max Un mayichi nomás, así chiquitos Un poquito de lo bueno Un poquito de lo bueno que hoy estarán así mostrando el proyecto completo ya en el parque de la exposición Así es, la invitación, retienen chicos la invitación a todo el público ¿A partir de qué hora estamos en el parque? En realidad a partir de las 5 ya pueden estar haciendo su ingreso Ya pueden ir ya Ya, ya Ya vayan yendo El que quiere adelantarse puede ir a WOMO, imagina, a comprar sus entradas para no hacer una cola en la boletería Puede adelantarse todavía, hay tiempito para ir a Teletica Pero tiene que ir temprano, Damaris Temprano que estarán en la venta Y William, a todo tu público, el Cusco William Que estarán asegurando a ver a William Luna, el ídolo del Cusco Queridos amigos, llegamos de esta manera al final de nuestro programa Damaris, muchas gracias William, Max, Pepe Alba por acompañarnos Y de esa manera nos despedimos hasta la otra semana Gracias querido público por acompañarnos semana Nos esperamos, gracias Así es, nos vamos con un poquito de la fuguita, ¿qué les parece? A ver, vamos ahí Nos ha gustado Pechito Corazón Ajá ¿Sabes decir que tonto soy? ¿Sabes decir que tonto soy? Pero llevo dibujado tu rostro santo Pero llevo dibujado tu rostro santo Y en mi pechito corazón Nada se ha acabado En mi pechito corazón En mi pechito corazón Nada se ha acabado